Hola a todos, amantes del cine y las historias de amor. Hoy vamos a explorar una película que nos hizo reír, llorar y enamorarnos hace más de dos décadas, Titanic, 1997. En este vídeo, descubriremos las cinco razones por las que esta película sigue siendo una obra maestra y un clásico que ha dejado una marca indeleble en la historia del cine. Razón 1. El amor épico de Jackie Rose. La primera razón por la que Titanic sigue siendo una obra maestra es el inolvidable amor épico entre Jackie Rose. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet entregaron actuaciones magistrales que nos hicieron creer en su amor contra viento y marea. Su química y la intensidad de su relación siguen haciendo latir los corazones de las audiencias. Razón 2. La espectacular cinematografía y efectos visuales. James Cameron nos sumerge en el majestuoso mundo del Titanic con una precisión y belleza visual impresionantes. La recreación del hundimiento del barco es una obra maestra técnica que todavía asombra. Razón 3. La banda sonora emblemática de James Horner. La música de Titanic, en particular la canción My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, se ha convertido en un himno atemporal y emocional que todavía nos llega al corazón. Razón 4. El drama histórico y la investigación detallada. Cameron se esforzó por brindarnos una representación precisa del hundimiento del Titanic y de la vida a bordo. Razón 5. Su relevancia universal por último, pero no menos importante, Titanic sigue siendo relevante para todas las generaciones. La historia de amor, el sacrificio y la tragedia son temas universales que siguen tocando el corazón de las personas de todas las edades en todo el mundo. Razón 5. En resumen, Titanic, 1997, es una obra maestra gracias al amor épico de Jackie Rose. Razón 5. La espectacular cinematografía y efectos visuales. Razón 6. La emblemática banda sonora de James Horner, la investigación detallada y su relevancia universal. Razón 6. Si aún no has tenido la oportunidad de ver esta película en la pantalla grande, te animo a hacerlo y a revivir esta emocionante historia. Razón 6. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y el océano. Razón 6. Si disfrutaste este vídeo y eres un fan de Titanic, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Juntos, continuaremos celebrando la magia del cine y el poder del amor.